Un grupo de jóvenes pertenecientes a la Iglesia de Dios Evangelio Completo se encuentran organizando un taller con el objetivo de prevenir el abuso sexual infantil los próximos 6 y 7 de septiembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura Dr. Víctor Bravo Aguja, mismo que será impartido por la conferencista Gabriela Aguilar, quien es directora de la Fundación Llavasta Puebla y coordinadora regional en México. Nosotros estamos movilizándonos como siempre alerta, tratando de crear conciencia y orientar a las personas a trabajar acerca de la prevención al abuso sexual infantil. Parte de lo que buscamos es erradicar un poco ese número que está incrementando sobre los abusos sexuales en niños y niñas. Entonces queremos, ahora sí, como tenemos las ganas de trabajar, estamos haciendo talleres, tenemos un evento próximo el 6 y 7 de septiembre en Casa de la Cultura. El psicólogo Alexis Gutiérrez comentó que durante este taller se abordarán temas de la prevención e intervención del abuso sexual infantil, pero su principal intención es brindar herramientas a los padres de familia, maestros y alumnos como hablar acerca de temas de sexualidad. Se habló sobre la prevención, la intervención también, y más que nada en este taller los competidores va a tener herramientas para los padres de familia, maestros y alumnos como hablar acerca de temas de sexualidad, como hablar acerca de temas de sexualidad, como explicar esto, cómo 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 explicar esto. Este taller de prevención iniciará el día 6 de septiembre a las 3 de la tarde con el registro de los asistentes. La conferencia comenzará a partir de las 4 de la tarde y el día 7 de septiembre estas pláticas tendrán una duración de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y la duración del taller son de 12 días, el primer día empieza a partir de las 3 de la tarde con el registro iniciando la película a las 4 de la tarde y el día 8 de la tarde y continuamos con la conferencia hasta el sábado a las 10 de la mañana. Eso es una duración. Los jóvenes organizadores de este evento mencionaron que este taller será completamente gratuito, por lo que para solventar los gastos que genera este evento, ellos están elaborando playeras y vendiéndolas dentro de las instalaciones de la iglesia, así como también han contado con el apoyo de varios patrocinadores. Esto lo estamos haciendo ahora sí que dentro de la iglesia, nosotros estamos buscando cuando estamos vendiendo callenas, hemos conseguido patrocinios de diferentes personas y ellos son los que nos están ayudando ahora sí que a solventar este evento, porque si es totalmente gratuito, si tiene ya lo que tiene hoy, una inversión, pero pues hemos buscado los patrocinios de las personas y aún del gobierno para poder realizar este taller. Perla Cruz Jiménez, directora infantil de la Iglesia de Dios en México, dijo que próximamente estarán asistiendo a las instituciones educativas para impartir estos talleres, por lo que las personas interesadas en que ellos asistan a sus escuelas pueden comunicarse con ellos a los teléfonos 287-117-5517 o al 875-2432 y a través de su página de Facebook donde aparecen como siempre alerta. Nosotros estamos en Facebook como siempre alerta y nos pueden encontrar, también a los teléfonos 287-117-5517 o al 875-2432, estos son los teléfonos que pueden llamar o en Facebook escribirnos y nosotros responderemos a su mensaje. Por último invitan a la ciudadanía para que asistan a estos talleres los próximos 6 y 7 de septiembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura Doctor Víctor Bravo Aguja, donde la entrada será completamente gratuita. Bien, pues les hacemos la invitación para que puedan acompañarnos el 6 y 7 de septiembre en el Auditorio de la Casa de la Cultura a partir de las 4 de la tarde del viernes para que asistan y podamos juntos trabajar a favor de la prevención del abuso sexual infantil y pues como se comentaba no tiene ningún costo y esperamos que puedan acompañarnos estos días. Para Red Informativa, Damaris Ramírez.